Piel de ángel Piel de ángel Yo era un alma inocente y tú el chico alucinante que me amaba la primera vez Y en tus ojos relucientes descubrí los del amante y mis sueños tanto deseé Y se fundió mi pureza y tu ternura, mi piel nueva y tu locura Al final hoy te quiero y mi corazón entero se hizo libre para ser mujer Y el destino tristemente nos llevó más adelante por caminos diferentes Dame tu luz, acaríciame Piel de ángel Dame tu luz, ilumíname Piel de ángel Na 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 Y los muros de mi mente se cayeron de repente dando paso a la luz del sol He buscado nuevamente por los cuerpos de otra gente pero ha sido inútilmente Dame tu luz, tómame otra vez piel de ángel Dame tu luz y hazme tu mujer piel de ángel Abrázame igual que ayer, abrázame despiértame todo mi ser, despiértame Dame tu luz, acaríciame piel de ángel Dame tu luz, iluminame piel de ángel Dame tu luz, abrázame igual que ayer, piel de ángel Dame tu luz y hazme tu mujer piel de ángel Dame tu luz y hazme su placer Dame tu luz porque ayer te dura de az communicación Dame tu luz y hazme tu mujer de ángel Dame tu luz y hazme tú Dame tu luz, tómego y hazme suplente Dame tu luz y hazme tuyl Dame tu luz y hazme tu tunestiż